0-900-9550. Con este llamado, colaboraste con 50 pesos para los niños y niñas de aldeas infantiles. Gracias. 0-900-9551. Con este llamado, colaboraste con 100 pesos para los niños y niñas de aldeas infantiles. Gracias. 0-900-9552. Con este llamado, colaboraste con 200 pesos para los niños y niñas de aldeas infantiles. Gracias. 0-900-9553. Con este llamado, colaboraste con 500 pesos para los niños y niñas de aldeas infantiles. Gracias.